Es domingo, 2 de abril, 4 de la tarde y un minuto, el partido que empezará con un mínimo retraso con respecto al horario inicialmente previsto. Barcelona-Constancia de Inca en esta vigésimo cuarta jornada del grupo tercero de la División de Honor. Es, por cierto, el último partido en la disposición de revalidar el título logrado la pasada temporada, que además acabó también con la Copa de Campeones. Es Ander Astrálaga, Joana Nayar, Rubén Cantero, Sergi Domínguez, Xavi Moreno en defensa, con Jerry Hernández, Aleix Garrido, que ayer debutó con el primer equipo, Urnay Hernández en la zona ancha, Dani Rodríguez con Canavés, Fortes, Astudillo, Amangual y un par Dalmases, Fabré en el banquillo del Constancia de Inca. Dirige el partido, señor Óscar Carballo, asistido en las bandas por Iván Rodríguez y Arnau Masó. Barcelona, 54 puntos. Todavía con un partido pendiente. Zaragoza, 25. Perdón, Zaragoza, perdón. Barcelona, 54. Ahora sí, me estaba confundiendo. Nastic 21, Europa 20, Fundación Esportiva, Grama 20 y Colista. Y Colista, el que tiene mejor diferencia en cualquier caso. Comienza el partido a las 4 de la tarde y 4 minutos. Ese balón, de nuevo para el centro, al punto de penalti, el remate de Marguiu. De Cuevas Garrido, sacó bajo palos, sacó bajo palos. Pues en el dorsal número 4, perdón. De nuevo Dani Rodríguez. La pone bien Dani. Ojo al remate, Alex Garrido, la parada en dos tiempos. Del guardameta Murillas. Por fin logró debutar con el primer equipo y en partido oficial. Para echar una mano en defensa. Ojo a la incorporación, creo que es Torres. Centra Torres. Buena llegada. No pudo rebatar a Luma. Constancia. Con ese centro al punto de penalti. Y que afortuna. Dani Rodríguez. Se faga de la cosa de Bastard. La falta ahora es clara. Llega tarde, tarjeta amarilla. Amarilla para Cho. Ahí el 2 pensaba que iba a llegar, pero llega tarde. Se adelanta en el... Lanzamiento directo. ¡Qué mano de Murillas! No sé si ha sido la mano de Murillas o ha dado en el palo. Escuadra. Mano, mano, mano del guardameta. El capitán. Cuidado ahí el bote. Suele ser complicado el chut. Astrálaga evita el gol. De Alumá. Muy bien, Lichito. Muy bien, Micho. Bien peleada. Derek. Derek Anaya. Anaya. Gol. Unai gol. Qué buena la acción entre Dere. Entre Anaya. El remate de Unai Cuevas. Al fondo de la red de la portería del Constancia. Un metro más atrás del punto de penalti. Poquito de rosquita con el interior. La parábola de dentro hacia afuera. Imparable para el guardameta Morillas. Barça uno. Marguiu. Lo ha hecho bien Almazán. Ojo al robo de balón. Bastard. Y acaba resaltando Almazán. Se queda Marguiu. Vamos a ver qué ha pasado. Ahí Alex Garrido que viene ahí. Gerard Hernández que coloca. Vamos a ver la repe. Ahí. Ese encontronazo. No sé si luego Almazán cae. Y hoy también ha ganado el Barça de Salud. Al Jansi que besos al de nuevo Terenice. Marguiu. Providencial Morillas. Evita el segundo del juvenil Morillas. El guardameta del... Ahí vemos la repe. Qué buen balón de Alex Garrido. Y no, no. Morillas, eh. El mano a mano ahí con Pastor. El centro es muy largo. El remate. Al palo. Fuera. Dio en la parte externa del palo. Apareció por sorpresa. Le ganó ahí la tostada a Torres. Y ahí en la parte... El envío largo. Derek. Recortas. Providencial Navarro. Se le hizo de noche. Se le hizo de noche a Derek. Hasta ahí todo correcto. Ahí le sobró un... Garrido. La entrada. La falta clara. La ley de la ventaja. Aplica el árbitro. Dani. Lo prueba. Dani. Fuera. Saque de puerta. Tentó Dani Rodríguez. Vio ahí pasividad. Lo probó de lejos. Héctor Ford. El centro es bueno. El control de Marguiu. Qué paradón. De Morillas. Con algo de suerte. Suelo. Buen control. Y ahí resbala. La pone Garrido a la frontal. Dani Rodríguez. Dani Rodríguez. Fuera. Por Dios. Por Dios. Dani. Qué barbaridad. Ahí recorta Navarro. Y el chut se le va. Doce minutos. Y hoy está jugando con el juvenil. El chut de Xavi Moreno. Gol. Gol. Desvía Canabés. Desvía Canabés. El chut de Xavi Moreno. Engaña al guardameta. Morillas. Y a los 72. De la tranquilidad. Ahí desvía Canabés. Quiere jugarla. Hay error de Canabés. Ahí quiere jugarla. Desvía. Lo justo para que Morillas no tenga tiempo material de rectificar. Y el gol de Xavi Moreno que sube al marcador. Ahí está el lanzamiento de Gerard. Hay una falta en ataque. Vamos a ver porque ha caído Ordinas. Dalmases lo intenta de lejos. Fuera. Muy cerquita del palo. Metió la mano al Chutaide Alumá. Todavía nos queda un minuto más. Pues no. Se acaba el partido. Parcial de 1-0 en la primera parte. 2-0 en la segunda. 1-0 en la primera. 1-0 en la segunda. En la primera marcó Unai. En la segunda parte marcó Xavi Moreno. Y por tanto sube esos tres puntos al casillero del Barça. Más líder en este grupo tercero de la división de honor juvenil. Gracias.